Hola que tal amigos pues ya estoy aquí de vuelta su amigo Miki Teclar Original pues vamonos a empezar nuevamente con todos los tutoriales porque recuerden que me borraron mi canal me lo hackearon pues bueno vamos a empezar otra vez desde cero y ahora les voy a poner muchos tutoriales pero nada mas que ahora para avanzar mas rápido voy a tratar de ya no tardarme tanto osea que voy a tratar de hacer los tutoriales un poquito mas rápido ya no hablar tanto y ahora si que las personas que tengan dudas contáctenme pues obviamente pues ya los podría atender personalmente pues obviamente pues ahí con un que nada mas que se mochen pa chesco entonces este pues aquí les dejo como se llama el tutorial de la canción de Tiene Espinas y Rosal recuerden que los tutoriales son para la gente que apenas va empezando para la gente que le cuesta trabajo yo se los comparto de corazón ya la gente que en verdad necesite o o en realidad necesite ya cursos intensivos o algo mas especializado o canciones en especial pues ya sería ya ya con un un pequeño costo y obviamente pues ya personalizado sale entonces pues vamonos con el el temita el tutorial de la canción de Tiene Espinas y Rosal pues vamonos rápido la canción esta muy fácil obviamente los tutoriales son para la gente que ya por lo menos sabe los acordes algunas notas lo básico sale entonces vamos a empezar con el acorde de mi menor esa canción esta en mi menor y re mayor sale llevo un do mayor y llevo un si menor sale por ahí al final nada más lleva llevo un extra un mi bemol fa y sol sale y acabamos en mi y un baje o la sale entonces toda la canción va acompañando en cumbia no por este por ahí también les voy a poner unos videitos de como tocar cumbia como tocar zarza como tocar norteño muchos videos de varios géneros sale entonces los vamos a ir estudiando con calma estos recuerden que hay que tratarlo de hacer un poquito más fluido para la gente que ya conoce un poquito más o menos el medio el ritmo sale de todos modos si 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 ustedes son de las personas que leían rápido pues el video les va a ayudar bastante ¿no? entonces este vamos a empezar con la figura la figura básica está igual nuevamente en mi menor vamos a empezar aquí sobre el acorde sobre el acorde de mi sale usamos el acordeón de Cañabral del M1 sale entonces vamos a hacer sobre el acorde de mi menor vamos a hacer es primera inmersión es importante que también lo vean lento que lo repita en el video vean primero que hace un dedo y el otro dedo que hace aquí por ejemplo la segunda voz sale y aquí se queda pegada aquí es con cada una y aquí se queda pegada sale no la despego igual aquí picado y no la despego sale está muy sencillo es cosa de que lo voy a ir practicando sale y luego procedermente viene lo que es la figura del piano nuevamente el piano B desde el A primera vuelta segunda vuelta recuerden que las canciones no las voy a poner iguales iguales les voy a poner un poco de lo que como yo las toco ¿no? con mi toque entonces sería sale y luego va el rematamos y luego viene pues lo que es la letra solamente en mi y re yo buscaba tu cariño un amor que no he tenido cualquier que te quede niño con mi alma visión más resultas como todas fue un error al llamar se me escapan las manos tu rosal que es mi herido rematamos otra vez ahí viene el cambio a Do hacemos el cambio aquí Re Si Mi Do Re Mi Sale la figura sería Sale entonces juntamos el final ahí pasamos Mi Emol Mi Emol Fa Sol Sol Mayor Sale Entonces pues ya la vamos a tocar rápido entonces nada más sería la figura de todo completo Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido cuando te quede niño con mi alma visión más resultas como todas fue un error al llamar se me escapan las manos tu rosal que es mi delirio Y el coro Lejos estaba de pensar que serías mi penitencia cuánto tiempo cuánto tiempo es de llorar me cuesta caro la experiencia lejos estaba de pensar que un amor dolera tanto tiene espinas de rosal y mi alma está llorando y se repite toda y por ejemplo ya cuando va la segunda se repite toda y llega a esa parte Tienes vidas de rosal y mi alma está llorando final y 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 le meto al final En la última vuelta ¿Sale? En sí la cantona está muy sencilla Y pues ahí estuvo Es cosa más que nada que ya sepan los acordes Que repitan el video muchas veces Y pues más que nada es ejercicio Dedicación ¿Sale? Espero que les sirva y pues vámonos con más videos Su amigo Miki Tecla